Mil efectivos de la Policía Nacional participarán de este plan Carreteras Seguras de cara a este fin de semana largo donde se prevé que más de dos millones de personas se desplacen por las principales vías del país. ¿A dónde se va? A Pulpos. ¿Y qué tal? ¿Qué opina que la policía esté resguardando las carreteras, que haya más control? Me parece bien. ¿Y se va hasta con la mascotita? Así es. Ya era hora de salir un tiempo, ¿no? Así es. Que les vaya muy bien, buen viaje. Las personas que vienen a disfrutar de este nuevo país, turistas, se sienten de agrado en cuanto a la seguridad y en cuanto al tema logístico y respaldo mecánico por emergencia, algún tipo de emergencia, es un apoyo que agrada a cualquiera. A nivel nacional se desplegará este plan Carreteras Seguras con 80.000 efectivos policiales en las principales vías del país y otro grupo de agentes brindando soporte telefónico ante un llamado de emergencia al número 110. El objetivo es prevenir accidentes, creando conciencia a la población sobre la importancia de la seguridad vial. Para estos días estamos priorizando la orientación, el auxilio y atendiendo las llamadas que recibimos a nuestra central de emergencia, que es el número 110. El número telefónico es el 110, donde vamos, estamos atendiendo las 24 horas del día para que cualquier usuario en el lugar que se encuentre en nuestra patria, nosotros podamos acudir a atenderlo. Quedarse dormido al volante y la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas son las causas más comunes de accidentes vehiculares mortales durante los festivos largos en el país. Si estamos cansados, pues digamos a un punto donde está un patrullero y ahí nos quedamos, ahí va a estar el policía. Si hemos consumido alcohol, si hemos consumido algún tipo de droga, no hagamos ni por broma el intento de conducir, porque ese vehículo se va a constituir en un arma que va a atentar contra la vida de las personas. En los últimos cinco años, 5.400 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en las principales carreteras del Perú.